Seguimos adelante en Hora de Cierre aquí en Radio San Andí Pasan 32 minutos de la hora 19 y ya recibimos en estudios Andrés Ojeda, precandidato presidencial por el Partido Colorado Seguimos avanzando en este ciclo especial con los precandidatos Ojeda, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bien, bien contento de estar acá en Hora de Cierre El programa emblemático de San Andí Ahora en manos de Juan Pablo Costa Sí, mira, la vida espectacular Bien, ¿cómo lo lleva la campaña? Ahí venimos, ahí venimos yo creo que la verdad con mucho entusiasmo y mucho optimismo Te diría, hoy creo que nos está empujando el camino que hemos recorrido Estos días que cuando estuve, el jueves estuve en Soriano El viernes estuvo en Río Negro y el sábado estuve en Durazno Y claro, es la segunda o tercera vez que voy a esos lugares Y está a veces bien distinta a la primera, ¿no? La primera vez que fuimos, para empezar les digo, somos mucho más O sea, esto ha cambiado mucho El 22 de noviembre cuando lanzamos esta campaña Digamos, esto era una cuestión que evidentemente parecía un gran signo de interrogación Hoy es una opción plenamente consolidada, implementada en el Partido Colorado Y claramente competitiva, una más, la que podía ganar Entonces, lo digo con total humildad, mucho orgullo por el camino recorrido Pero nadie acá se descansa el laburo y las encuestas no votan Así que creo que el esfuerzo hoy es a lo aflojar, echar para adelante, echar el resto Y un poco empujar basado en el optimismo y el entusiasmo que da el retorno y la calidez de la gente ¿Usted cuántos años tiene o queda? Yo estoy 40, el LUT está mortal 40, lo que pasa es que a los precandidatos es decidido no tutearlos Yo no le digo a nadie Aunque nos conocemos hace mucho No se ve fuera de eso, pero aparte se hace conocernos Que la gente joven, no se tutee, es como que Yo es el único que no tuteo esas aminettis Todo el resto, asaminettis me cuesta un poco Le cuesta tutear un poco Sí, pero la gente... Yo bien, las aminettis Sí, muy bien, pero me cuesta esa cosa Como todo el mundo lo tutea No, pero aprovecho para explicarle Como fue una decisión editorial Editorial No puedo cambiar con... Entonces, será así Con ninguno de los candidatos Pero bueno, está buena también la aclaración Yo he 40 años Yo he 40 Y es abogado Soy abogado Nacido en Montevideo Efectivamente, tengo una maestría en Derecho Penal Que básicamente es lo que me he dedicado todo este tiempo Especializado en temas de Derecho Penal Hace muchos años estoy vinculado a las clases de Derecho Penal En la de Belga de Belar He acompañado en los últimos, no sé, 12, 13, 14 años A profesor Gustavo Gordes Que es un gran amigo Que siempre me ha permitido colaborar en sus clases Y bueno, tuve la oportunidad de hacer la maestría En la Universidad Austral de Buenos Aires Y bueno, dedicarme a la defensa penal En el de múltiples casos Pero siempre cerca, sobre todo De los policías últimamente Que han sido el cliente más importante Que ya salió del rol de cliente Para ser parte ya de la vida de uno Yo siempre digo que me falta el chaleco nomás Y ya estoy Vamos a hablar de eso ¿De qué barrio es usted? Yo nací originalmente en Positos Pero siempre viví en Malvin Es mi barrio de nacimiento Es Malvin Toda mi juventud, infancia, todo Bien ¿Por qué definió ser precandidato presidencial? Es decir, pasar Por más que ha tenido militancia hace muchas años En el Partido Colorado No hacer la carrera tradicional Uno puede esperar de un político Que a lo mejor es edil O llega a ser diputado Es por senador O tiene algún cargo en el gobierno Yo creo que la política La política ha cambiado mucho Y luego un poco me lo preguntan a mí A veces porque tengo 40 años De hecho, por ejemplo En la mes total de la elección pasada Venía sin ningún día de militancia Ni ningún cargo previo Y nadie le preguntaba esto Porque tenía 62 años Pero creo que a veces hay un tema Que es propio No es por vos En general lo digo Que pasa que es como una pregunta propia Y rompe un poco lo tradicional El Uruguay no está acostumbrado A tener precandidato 40 años De hecho, el último que tuvo Fue en la calle Vogue Y eventualmente Juan Sartori En algún momento Pero no es común Es algo bastante disruptivo Y por eso llama la atención Pero en la calle hizo Bueno, no En la calle fue diputado Y después fue candidato a presidente Fue dos o tres veces diputado Fue dos veces diputado Y después fue candidato a presidente No pasó Pero fue senador Después fue el siguiente presidente O sea que No pasó por un cargo ejecutivo No pasó por el Senado No fue intendente O sea, sí Si es por la escalera Le faltaron un montón de escalones Para tener Digamos, completo Los términos que tú me lo planteás O sea La política ha cambiado mucho Yo creo que aparte Del Partido Belgrado Sus últimos dos candidatos Líderes Ya no están O sea que hoy Nos necesita a todos Y yo creo que tenía Un aporte diferencial para hacer Y lo sigo teniendo O sea, creo que es la razón Por la que estoy acá Creo que vengo a traer a la mesa Cosa que ninguno de los demás trae Creo que soy el más distinto De todos los candidatos Justamente por todas estas preguntas Que vos me hacés ¿Cómo venían de 40 años? ¿Quién no pasó por esto? Creo que el antiguo que traemos Es no venir apalancados Apalancados o aterrizar desde Un supercargo de gobierno Yo no estoy sentado acá Porque fui ministro Presidente Legislador Estoy sentado acá Porque hemos generado Cierta visibilidad Pública Desde el rol profesional Y particular Y privado Y un poco generando Opinión pública En ese sentido Y creo que podemos aportar Una visión fresca Desde fuera ¿Y no se siente contaminado Con los vicios? A ver Eso seguro que no Creo que aparte Para empezar la coalición Pero creo que sobre todo El partido colorado Pide a gritos Una renovación enorme Y creo que hoy Tienen la oportunidad De saldar Toda su deuda de renovación De un plumazo Pasar un liderazgo De casi 90 años A uno de 40 Y ponerse al día Con todo lo que quedó debiendo Entonces me parece Que se saltea Todo lo que le ha faltado Y ya queda parado De cara A los próximos 30 años Yo tengo 40 30 para adelante Por laburar A la suerte No me quiero jubilar ¿A qué edad Comenzó militar? Y yo tenía 18 o 19 años Entré a la facultad De Derecho 2002 Estuve de Derecho 2002 Y estábamos En plena huelga Universitaria La facultad Estaba ocupada Entramos Hicimos dos meses Y después se ocupó Y tuvimos meses sin clase Eso hizo que Muchos Nos indignáramos Con esa situación Y empezáramos Una militancia gremial Y de hecho Se armó una comisión Pro universidad Que armó un plebiscito En todo el país Para ver si Ese puñadito de estudiantes Que estaban agremiados Realmente Representaban En la mayoría De los estudiantes Para ocupar Para ocupar la facultad A todos los estudiantes De la universidad De la república Y bueno Cuando se armó el plebiscito La noche Antes del plebiscito La feo Elige levantar La medida de ocupación Casualmente Se ve que estaba Justo el día Antes de levantar Entonces se logró Volver a retomar estudios Y yo a partir de ahí Quedé muy vinculado A lo que era El foro universitario De la facultad De Derecho Y a partir de ahí Un día me metí En una reunión Con Saminetti Y el resto para acá Es historia Pasaron 20 años Y hoy estoy Como me ves Con una de las banderas De las candidaturas A la interna De partido ¿Y tiene buen diálogo Con Saminetti? Siempre Yo tengo buen diálogo Con todo el mundo ¿Qué le destaca Al expresidente? La generosidad Es siempre estar Para conversar Es un tipo Profundamente horizontal No siempre hemos estado De acuerdo con todo De hecho Él no me recomendó Que fuera candidato Me dijo que 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 Fuera empederando Fuera candidato De la intendencia Primera Bueno Que se yo Yo le agradecí El consejo Y tomé la decisión Que entendí Que tenía que tomar Pero le agradezco Siempre la franqueza Y la horizontalidad Vos lo llamás A Saminetti Y él te atiende En el día O el día después Charla con franqueza Va, viene Siempre con respeto Con lealtad Y me parece Que eso vale mucho Cuando tenés un tipo Que tiene la estatura De Saminetti ¿Y se imaginaba A ver Cuando uno Ve su Precandidatura Recibe Críticas De propios Y extraños Quizás Más críticas De sus Correligionarios Que las que pueda Recibir de afuera ¿Se imaginaba Que podía Pasar algo de eso? La verdad que no Me sorprendió Me sorprendió Más con un partido Colorado Que históricamente Ha sido tan caballeresco Y tan de guante blanco En sus competencias Este es el partido De la ética De la responsabilidad Este es el partido De el gobierno Primero Y nosotros Después De la gente Primero Y nosotros Históricamente Es nuestro ADN Puro Acá El partido Puede tomar Los golpes Que sea Pero el gobierno Y el andar Del gobierno Y el avance El país No se toca Porque aparte El partido Es el gobierno Por definición Se le ha costado Mucho ser oposición El tiempo Que le tocó hacerlo Porque no hay ADN Eso Porque nuestra historia No va en ese camino Entonces Evidentemente Una interna así Con ataques personales Y tanto barro A mí me sorprendió Muchísimo Aparte Barro que apareció Naturalmente Cuando empezamos A liderar encuestas Pero los que la lideraban Antes no tenían Esta recepción de barro Y es cuando empezamos A liderar Y no lo sé No lo sé No lo sé Francamente No tengo O sea No estoy en la cabeza De la gente Como para asumir El porqué de esto Lo que sí sé Es lo que yo puedo hacer Que es no contestar El otro día Pedro Guardarri Me recordó Una frase de Borges Que aparte Me quedó Y dije Me sintetizó el momento Y me dice Vos acordate Que Borges decía Que el que se deja Llevar a una pelea Que no le conviene Ya perdió Y creo que Tiene una cuota De sabiduría Importante Creo que hoy nosotros No tenemos nada Nadie tiene nada Para ganar En discutir Y pelear Con los compañeros Cuando nosotros Tenemos que El nivel de partido Por el lado Tenemos que ser La clave De la derrota Del Frente Amplio Tenemos que ser La llave Para que la coalición Vuelva a gobernar Y no ganar El Frente Amplio Y ahí Tenemos que ser Muy claros En la comunicación Por eso yo trato De explicar bien Porque a veces El Micromundo O el Círculo Rojo Tiene que tener Sus rencillas Y sus cosas Pormenores pequeños Que a la gente Se le pierden Acá tenemos que Hablarlo grande Con claridad Tenemos que hacer Ganar a la coalición De gobierno Y para eso De mínima Tenemos que poner Los votos Para garantizar que gane Y de máxima La queremos liderar Acá nadie renuncia A nada Yo no he renunciado A ninguna posibilidad Pero creo que tenemos Que tener claro Cuál es nuestro rol De mínimo en esto ¿Tiene vínculo Con Bordaberri? ¿Entonces se comunica Con él? Sí, sí Por suerte Pero no vuelve La política A mí no me ha dicho Que a la gente Vaya a hacer eso Mucho menos Pero él ha tenido La generosidad De conversar Las veces que ha dado Y aparte es un tipo Que siempre da buenos consejos Ha pasado por muchas cosas Yo, como verás Me gusta conversar Con la gente Y mantener los diálogos abiertos Y las relaciones fluidas Fíjate Que nosotros hoy Tenemos personas Que han pasado Por cosas importantes Que tienen mucho Para aportar Sin perjuicio De que estén En candidaturas De primera línea O no Son gente súper valiosa A ver Me pasa con Sanguín Me pasa con Pedro Roderri Me pasa con Ernesto Talvi Yo tener la posibilidad Y aprovecho Para agradecer La generosidad De todos Que te escuchan Que tienen el teléfono Te dan un horario de reunión Che, te recomiendo esto Y otro Viste De hecho Mirá Te cuento Por separado Tanto Pedro Roderri Como Ernesto Talvi El mensaje más duro fue No te caliente Hacer lo tuyo Venís muy bien ¿Entendés? ¿Y se siente heredero De? No, no va en detrimento De ninguno de los demás candidatos ¿Se siente heredero? No, creo que me queda Un poco grande todavía eso Tendré que ganar una linterna Primero para ser heredero de algo Así que todavía falta Pero sí creo Que dice mucho de ellos Que tengan la generosidad Y la horizontalidad De charlar conmigo Y aparte Pasarme sus aprendizajes De aciertos y errores Que te digan Che, yo en esto me equivoqué Cuídate Pero la verdad que Yo lo valoro pida Mirá que Capaz que no soy Suficientemente enfático en esto Pero gente que tiene su vida Hecha en otras cosas Viste Que está para otra Bien, ¿no? Que se tome un rato Para conversar con alguien Y decir Che, mirá Te veo muy bien acá Esto, ojo Yo hice esto y me fue bien Hice esto y me fue también Tanto Pedro como Ernesto Fueron los dos muy enfáticos En que el enojo no sumaba Y que digamos Que esta actitud De apostar en la unidad Era muy buena Y que había un camino Ahí Sanguinetti me dijo lo mismo Los tres Los tres Este camino de apostar en la unidad Era un buen camino ¿Usted supo por qué se fue Tal vez de la política? Bueno Yo creo que Ernesto Tuvo muchas cuestiones ahí En el porqué de su salida Creo que aparte Muchas eran personales Y familiares de él Con lo cual Me animo a decirte Que él Jamás En su vida Hasta el último día Haría público Nada que expusiera a su familia Pero es de índole familiar A ver No tengo certeza Yo entiendo que sí Y por eso creo que también Todo su Digamos Su reserva al respecto Creo que a él Jamás le preocuparía Tomar un golpe a él Por cuidarle Un centímetro De confidencialidad Y tranquilidad A su familia Porque él tiene Un vínculo muy pesado Con su familia Así que Si el día de mañana Él quiere dar sus explicaciones Y las hará Y si no está en su derecho No se habla ¿Les molesta que le pregunten Por la financiación de su campaña? Hoy Fernando Pereira Presidente del Frente Amplio Decía Un candidato colorado En referencia a usted Tiene más publicidad Que todo el Frente Amplio Eso no es verdad Objetivamente no es verdad Y aparte Empezás a hablar Y hay muchas campañas Mucho más caras Bueno Hoy estamos discutiendo Un spot de El de la Lleada De cuatro minutos de oración O sea Evidentemente Hay Pero es una pregunta recorrente Y un Sí Lo que sí Aprovecho Aprovecho de cortar la raíz Aprovecho para cortar la raíz Yo creo que en el fondo Lanzan suspicacias vacías Peligrosas Sin ninguna evidencia De ningún tipo Entonces Si quiere decir algo Que lo diga Yo le digo a Fernando Pereira Si me quiere decir algo Que lo diga Si tiene una acusación pasar Que la haga Ahora Están diciendo que su candidato Recibe acusaciones Vacías Infundadas Y se quejan de eso Y las lanzan Sin ningún criterio A ver Yo le aburo mucho ¿Está? Para financiar la campaña Le aburo Hoy hablo Golpeo puertas Todo el día ¿Está? Y le meto esto Muchas horas A ver ¿Y que son empresas? Todo Un montón de amigos Yo La tenía guardada Para mí Para la vida Y evidentemente Esto fue una apuesta Y arrancamos con eso Al principio Y la medida Empezó a caminar Como hacen todos ¿No? Y aparte Todos de a poquitos Chiquitos Y entonces Hay que golpear Muchas puertas Ahora Esto lo hacen todos Señores Quiero ser bien claro En esto Porque si Fernando Pereira Va a hacer una acusación Que la haga Pero que hable con propiedad Y diga Mire Tengo una suspicacia Por esto Y creo que hay una evidencia De algo malo Por esto Ahora Que Fernando Pereira Lance acusaciones al vacío Después de venir De que su candidato Principal Reciba acusaciones vacías Y su familia Pase por lo que pase Y demás Me parece Falto de empatía Y muy irresponsable Es más Yo debato con Fernando Pereira Sobre lo que él quiera Sobre la procedencia De dinero en las campañas Lo que él quiera Lo que se esconden de debatir Son ellos En todos los temas ¿Cuál es el piso Que entiendo Usted debería tener El partido colorado En la próxima elección ¿Tú hubo un 12 Aproximadamente La elección pasada? Yo creo que no ¿Qué se imagina? No hay piso Me imagino Sí un crecimiento El partido Tiene la responsabilidad De crecer Hoy como viene la mano Si no crecemos Nosotros La coalición no gana Esa es mi lectura O sea que La responsabilidad De crecimiento Hoy la tenemos nosotros O sea Lo que tenemos De traer los votos Que falten Vamos a tener que hacer nosotros Y por eso que Estoy tan Digamos Tan puesto En esta cruzada Porque creo que Buena parte de eso Capaz que el laburo Me toca a mí Entonces Creo que es una menuda Responsabilidad Por eso yo digo No perdamos el tiempo Peleando entre nosotros Cuando tenemos que ser Compañero Para tener bien firme Una unidad partidaria El primero de julio Que nos permita aportarle A la coalición Lo que le falta Para ganar Porque la alternativa Si nos peleamos Va a ganar el Frente Amplio Eso es lo que quiero decir Si nos peleamos Va a ganar el Frente Amplio Entonces Al final Terminamos Priorizando una internilla Antes de El futuro del país Y A mí la verdad Me hace un ruido barrio Una Otra de las críticas Quiero hablar también De alguna de sus propuestas Pero es Que usted es un infiltrado Blanco en el partido Cuando le dicen eso Porque No respondo No le dedico Ni 5 minutos de mi tiempo Francamente La verdad Con la agenda Que tenemos hoy Y con la charla Que vamos a tener Acá en esta entrevista No quiero dedicarle Ni 30 segundos A ese tema A mí no es tema E ideológicamente Usted donde se para ¿No? Que una social partida Recuerda un partido Donde el estado Tiene un peso Importante Lo ha tenido Históricamente Que también Hay una beta liberal Que en su momento Le dio Jorge Valle Yo me siento ¿Sabes cómo? A ver Yo no me siento Hiper socialdemócrata Socialdemócrata Me falta una buena etiqueta Aunque hoy en día No Vos sabés que El vallismo Es la socialdemocracia Viste Cuando Europa saca chapa De acá Somos socialdemócrata Eso se inventó acá Se llama vallismo Y ese estado Que el presidente Describía Que para tener Verdadera libertad Hay que tener Igualdad de oportunidades Con viviendas públicas Salud pública Educación pública El estado presente Eso es vallismo La definición Más ontológica Entonces al final Yo siempre digo En Uruguay Sepan No sepan Asuman No asuman Todos somos vallistas Chao Hasta que no niegan En el fondo Algo en su ADN Es la república Es el Uruguay mismo Y me pasa que A eso yo le cruzo Algo muy propio De la política Del siglo XXI Que es el pragmatismo Yo las ideas No las divido En mi izquierda De derecha Yo las ideas Las divido Entre sirve Y no sirve Poco me importa De donde venga Vos me dirás Si esto es útil O no es útil Porque todo el resto Es ruido Y creo que esto Si vos mirás Nuboba en Ecuador El propio Santi Peña En Paraguay En la calle Poco acá Van muy en ese tono Y cuesta encasillarlos Porque en el fondo Esto me sirvió Lo sé La libertad responsable Es un concepto Muy móvil Entonces En el fondo Lo que te termina gobernando Es el pragmatismo Vamos a hacer cosas Que sirvan Y creo que A mi me convence Bastante Vos sabés Me preguntaban Bueno pero como hacés Para hacer convivir Un respaldo de su vida Con un respaldo de tal O tu propia seguridad Seguridad con la de su vida Señores Esto no lo respondo yo Lo responde Luis Valle Es una punta de daño Los que tengan sentimientos De derecha Que vengan Los que tengan sentimientos De centro Que vengan Los que tengan sentimientos De izquierda Que vengan Porque los liderazgos Que funcionan Son los que logran articular Si nosotros Logramos Articular Gente diferente Que conviva Y aporte De su lugar De manera pacífica Tenemos partido De nuevo Para rato Pero ahí está el desafío Esto no es Yo llegué con mi voto Y arraso Con todo lo demás Señores Mi preocupación máxima Hoy Es cómo va a quedar De intacta La unidad El primero de julio Cómo nos vamos a llevar El primero de julio Porque yo me imagino El esfuerzo de Getul Con todos Con todos Porque acá no sobra nada Y este partido Está en reconstrucción Pero no es peleándonos Que vamos a crecer No es echando gente Y cuando la calle Pobre el presidente Habla de ese estado Presente y fuerte Usted como colorado Me dice Bueno Me está pescando En nuestra pecera O se está metiendo No al revés No pesca Porque no es candidato Primero Y segundo Creo que en algún punto También Pero el partido nacional No pero el partido nacional Si no es candidato Eso tendría que repetirlo El candidato blanco Porque esto pasara Así que Yo creo que me alegra mucho Que la coalición Le haya agregado Cualquier expresidente Cualquier expresidente De otro partido Que yo conversaría Porque me parece Que no hay nada Para perder Después uno ve Que aunque se queda Que no Que sirve Que no sirve Pero Negase conversar Por prejuicios De diferencia Me parece Que hay mil maneras De construir nada Yo le agradezco siempre A la calle Pou Que tenga la generosidad Y la horizontalidad De tener una relación De pare Que él te diga Bueno Mirá Pienso esto Pienso lo otro Todo lo que me dijo Que pensó Que iba a ocurrir Ha ocurrido Y aparte Los consejos Que ha recibido A parte de él Che me parece esto Me han venido muy bien Y le agradezco La generosidad Que ha tenido Tener un vínculo Con alguien Que no tenía Un cargo de gobierno Que después En el tiempo Entró en una campaña Pero podrían haber entrado Y eso no No cambiaba Que él diera una mano Me parece que es un tipo En ese sentido Muy comprometido Con el futuro del país Y que ha entendido Como entendimos nosotros Que sin coalición Vuelve el Frente Amplio Y que teníamos Que cuidar eso a muerte Porque en el fondo A ver Dentro del partido Están los compañeros Dentro de la coalición Están los socios Y en el Frente Amplio Están los adversarios Y si nosotros No entendemos bien eso Que el instrumento coalición Es la clave Para asegurar Un rumbo país No entendimos nada Lo que no podemos hacer Es hacerle O sea Si en el barco Vamos todos No podemos agujerear El piso del barco Podemos discutir Sobre el timón Para donde va Pero agujerear el piso Seguro Que no podemos Hundir todo Tema seguridad Este fin de semana Sin homicidios Y todos los días Se registran casos Que conmueven A la opinión pública ¿Cuál es la propuesta? El gobierno puede Y debe rendir más En seguridad La coalición tiene un debe No digo que no se ha hecho nada He laburado He laburado bien He generado resultados Pero quedó desviendo La gente no está conforme Y tiene razón Para no estar conforme Nadie festeja un balance Lo decía Cataldi Y lo repito ahora Igual dirigente Que el primer día Si la gente está viendo Homicidio Este tenor No importa que el balance De nombre y apellido Son gente que digo No, no No es razonable Ni aceptable Entonces Yo creo que hoy La gente reclama Una conducción Con otra firmeza Y empiezo a ver algo importante Que es Los partidos Salvo el partido colorado No tienen interlocutores O referentes potentes En materia de seguridad pública El frente no tiene a nadie Leal Desapareció en acción Están en el triángulo de las Bermudas O no sé dónde Pero desapareció No está en el juego Está en nada No está en la discusión No aparece en ningún lado Post, astesiano Chao todo Y no tiene a quién poner Dos por tres Aparece Charles Carrera Pero sus compañeros Han encargado De cancelarlo constantemente Porque no lo valían Ni siquiera leen Pero el pelo Valían Lo nombra O sea No es un jugador ¿Y con quién discuto? Yo quiero discutir Con el Frente Amplio de Seguridad ¿Con quién hablo? En el Partido Nacional ¿Con quién hablo? Porque Cuando hablo de gente Con referencia potente Me refiero a gente Que se haya preparado para esto No he pasado por un cargo Te digo a Un Gustavo Subía Con 40 años de fiscal Un Diego Sanjurro Con un doctorado en Europa Yo tengo una maestría En Buenos Aires Y tengo trabajo Con un sindicato de policías Y me he dedicado A temas de derecho penal En Calabria, ¿no? Me parece que Ah, lo que tuvo fue el pasaje Porque no quiero desmerecer nada Pero el pasaje por el cargo Es la escuela que se tuvo Es lo mismo que puedo tener Digamos Es el hecho En las preparaciones Estuve y ejercí Un cargo ahí Y por esa razón Me convierto en el experto En No lo quiero desmerecer Yo lo quiero mucho En Calabria Se ha portado muy bien Yo soy un buen tipo Para un equipo Pero creo que hoy La seguridad del país Requiere La presencia simbólica De alguien que tiene mucha firmeza Y legitimación En el tema Yo por eso estoy contento De haberlo sumado a Gustavo Creo que en eso Más allá de lo que diga Yaga Su propia figura Emana una firmeza enorme Que la ciudadanía Por lo que yo ando Reclama mucho ¿Y qué acciones Concretas deberían tomarse? Bueno Yo creo que por lo pronto Tendríamos que empezar a tomar Acciones más directas A la hora de enfrentarse A ciertos delitos Creo que a veces La presencia de la Guardia Republicana Debería ser más clara Más potente Más autónoma Creo que también Debería potenciar Los servicios de Investigaciones La seguridad pública Es 80% pienso 20% muscular Eso implica Mucha investigación Porque para patear Una puerta ¿Inteligencia? Inteligencia suena A algo muy como Encombrado Me refiero a Investigación Tener contenido Entonces Por ejemplo El mayor servicio Inteligencia Que tiene la policía Es la gente Si yo voy a cualquier barrio De Montevideo Oye, barrio El interior Le diga A ver una doña Señora, ¿Dónde venden droga? En dos minutos Me lo señalan ¿Dónde derrapiñan? En esta cuadra ¿Dónde pica? Allá Es cuestión de estar Arriba del tema Y ahí creo que yo Y nosotros Podríamos Tener Tener un equipo Primero Le cargan Todas las tintas De manera injusta No tienen la responsabilidad De todo La policía También responde De la conducción Política Que tiene Con lo cual Yo creo que la policía Hace lo mejor que puede Con lo que tiene Y creo que Quiero ponderarla En trabajo Porque realmente Hacen magia Con la preparación Que le toca Que son seis meses De escuela Más eventualmente Los tiempos Y digamos Y los servicios Que manejan Es un laburo Muy sacrificado El de policía Y así Todos laburan bien Yo creo que la policía En ese sentido No en vano Se ha ganado Ser la institución Del país Con mayor reconocimiento Ciudadano Y aprobación ciudadana Por arriba de todo O sea No en todos los países De la región Te diría que en casi Ninguno de las policías Es querida como acá Así que Creo que si Si estamos En algunos aspectos Bien y no tan mal Es por la policía Queda un minuto ¿Qué otro énfasis Pondría más allá De seguridad? Hay un tema Que me pondría Mucho Quiero meter Una agenda piñazo Porque me voy a decir Fundamental Que es La salud mental Creo que ahí Tenemos un eje Del carajo Perdón Creo que tenemos Un eje muy importante Nosotros entendemos Que hoy Estatucaban programas De otros Pero de forma Pampletaria Y a veces Muy reducido Las adicciones Las adicciones Son un tema Pero no son La salud mental Por ejemplo Las adicciones Se producen Porque a veces No se trata a tiempo De una patología De salud mental El tipo que entra En adicción A veces Está deprimido Dicioso Estresado Muchas razones Que tienen que ver Con patología Entonces ¿Qué decimos? Empecemos a intentar Visibilizar Y naturalizar Y universalizar Y universalizar El acceso A la salud mental Hoy Y de un psicólogo Sale 2.000 pesos Por semana Es prohibitivo Proponemos crear 25 unidades De salud mental Centros En todo el país Y lo último Y dice que Uy me da Un miento final Tenemos que Instalar un concepto Que se llama Cultura en salud mental Eso quiere decir Que toda la gente Mire en clave salud mental Que mañana un padre Pueda tener herramientas Básicas para detectar Si su hijo Tiene un poquito De depresión O estrés O ansiedad A un sobrino O su madre O su señora Porque Si nosotros Logramos atajar Al tiempo Algunas cosas Hasta bajamos Incluso Previniendo bien Las certificaciones De DPS Por ansiedad Estrés y depresión Los números son Te volvés loco Con los números Más allá Que la gente La pierde Entonces La verdad creo que ahí Yo sé que esto No es la seguridad Y el empleo Pero creo Que es la columna Vertebral De los problemas De la gente Del siglo XXI Me van a escuchar Hablar De salud mental Hasta aburrirse Que se imagina La noche De la interna Y bueno Ojalá estemos Cerrando una noche Todos juntos Me da mucho miedo Que alguno Se vaya para casa Porque no le gusta El resultado O que la mala onda De alguna pelea Arreste Yo me imagino Una foto Todos los candidatos Echendo para adelante Para octubre En un partido unido Eso me Me gusta mucho Andrés Ojeda Precandidato presidencial Del partido Colorado Gracias por este tiempo A ustedes Muchas gracias Como siempre